Me casé con Leo, pero él no se quería casar. Yo no quería más hijos, yo tenía dos, y ella no tenía, y quería. Y fue un conflicto y fueron meses de... Hacerte consciente de cuáles son tus errores, ¿no? La verdad detrás del divorcio de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozano. No ser esa mujer controladora y manipuladora que quiere que todo sea como ella quiere. Es un factor que complicó mucho la relación. Señalamos que tú, 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 tú tienes que cambiar esto y hacer... Es más bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo hice mal durante todos estos años y qué es lo que yo puedo cambiar? Al final del día, sí creo que, si no estás 100% seguro de entrarle, no hay que ceder. Se desvela la verdad, tras el triste final del matrimonio de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozano. Sandra Echeverría está deshecha, y es que, no pudo hacer nada para evitar que su matrimonio se rompiera. Su relación con Leonardo de Lozano venía tambaleando desde hace años. Ella habría cometido un acto demasiado grave, y aunque intentaron seguir adelante, él, simplemente no la pudo perdonar. Sandra, y Leonardo, se conocieron en el año 2011, en una emisión del programa que él conducía. Y ella quedó completamente flechada. La diferencia de edades no fue lo más revelante. Él, le llevaba 14 años, pero su conexión y atracción, lo superó todo. Durante meses, estuvieron coqueteando, hasta que finalmente él, la invitó a salir, y desde ahí no pudieron separarse. Su amor, no sería tan fuerte como se pensó. Pronto se convirtieron en la pareja favorita del público. Parecían estar hechos el uno del otro. Su boda, fue sacada de un cuento de hadas, y luego llegó la luz de sus ojos. Su hijo, Andrés, nació en el 2015, y la felicidad los desbordó. La familia estaba completa, y se pensó que estarían juntos para siempre. Durante años, fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo. Sin embargo, la inesperada separación de un compañero actor de Sandra, desataría los rumores más escandalosos. Todo inició, por un par de publicaciones hechas por Ochman, en las que expresaba su cariño hacia Sandra. No obstante, muchos las vieron como algo más. Dijeron, que falta de respeto a su esposa. Y es que, alegaron que se les veía demasiado cercanos. Y como si no se tratase de una coincidencia, al poco tiempo, Aislin, y Mauricio, anunciaron su separación. Sandra, fue acusada de ser la tercera en discordia. Y lo que parecía ser un simple chisme, terminó afectando su matrimonio. Por lo que, no le quedó más que salir a explicarlo todo. La actriz estaba molesta, y no se pudo contener en las redes sociales. En sus propias palabras, esto fue lo que dijo, ustedes son una basura, inventan chismes baratos para vender. Yo soy profundamente feliz con mi esposo. Pero la realidad es, que esto último, era una verdad a medias. Su matrimonio, no estaba para nada bien, y estos rumores, solo lo debilitaron aún más. Por su parte, Leonardo, tampoco sería ningún santo. Pues, se llegó a decir, que se refugiaba en los brazos de la misma, Cecilia Galeano. La argentina, salió muy enojada a desmentirlo todo. Y si bien, las infidelidades nunca se confirmaron, había certeza de algo. Su matrimonio se estaba desmoronando. Fue la misma Sandra, quien confirmó la lamentable noticia. Se separaba de su esposo, tras más de una década juntos. Y es que, en los últimos años, Sandra había estado demasiado ocupada. Le llovían los proyectos de trabajo, y desafortunadamente, no supo compaginarlo con su familia. Llegaba cansada. Entonces, ella y Leonardo, dejaban de hacer cosas juntos. Él, le pedía que bajara un poco el ritmo al trabajo. Pero estaba demasiado comprometida. El exceso de trabajo, y la monotonía la cambiaron. Ella, se volvió muy obsesiva con todo. Muy estricta, desde su trabajo, hasta con las cosas de su hogar. Y en su afán de hacer todo perfecto, se enojaba por todo, si no se hacían las cosas como ella quería. La actriz no pudo evitar romper en llanto al hablar de la ruptura. Y es que, ella quería evitar que se repitiera la historia de sus padres, quienes se divorciaron cuando era pequeña. Y es que, ella quería evitar que se repitiera la historia de sus padres. Lamentable, ahora está a un paso de firmar el divorcio. Por fortuna, la pareja decidió llevar la fiesta en paz. Todo, por el bien de su hijo pequeño, quien tiene apenas 7 años, y a quien afectará más la ruptura. No han podido evitar la tristeza, pero saben que el tiempo lo cura todo. Intentan sacar lo mejor de este duro episodio de sus vidas. Y están convencidos, que fue la mejor decisión. Ahora, su prioridad, será el bienestar de su hijo. Sus seguidores están seguros, que lograrán hacer que todo funcione. Porque fue una decisión tomada desde el amor, y el respeto. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.